Música Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti Uy, 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 y es el conjunto de Mente y Corazón Cuando te encontré, todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Y para el señor Tony Cardoso Y para el señor Adrián Rojas Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Música 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 Gracias por ver el video